Ella se enamoró, pasaba noches desconsolada pensando en ti Y tú de parranda con tus amigos hasta el amanecer La hiciste sufrir y ahora está conmigo Después de tanto te buscas, ¿por qué será? Porque a mí, no te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Acurrúgate, 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 anda, déjete, déjete Nunca me estarás tan sola, hoy me temo carambola Acurrúgate, 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 baby Acurrúgate, acurrúgate, que sé que sueñes Con mi cuerpo negociada Quiero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Quiero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Que vas libre como el aire No soy de ti ni de una vez Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando sola y triste mujer Te confieso si no quieres saber, si no quieres saber No puedo, no puedo, no puedo Ella es una diabla pero la quiero Voy a contigo pero la quiero Es una bandida pero la quiero Sin ella me puedo morir Ella es una diabla pero la quiero Voy a conmigo pero la quiero Es una bandida pero la quiero Sin ella me puedo morir ¿Qué? Pregúntale, cuando quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Escúchame, esto es un macha Mi amor a tu te lo va a decir Yo soy una autista Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Baila, sufre mi cuerpo ya Muévete, es un carnaval Me encanta la forma en que bailas pa' mi Tu movimiento es algo transensual Ya no pares de bailar No lo pienses más Más libre como el aire No soy de ti ni de nada Yo soy su marido Quien se la come a besos por la mañana Quien le regala flores sin venir a nada Quien le besa la boca con una mirada Yo soy su marido El que jura su amor con una alianza Sé que pide a Dios que no le pase nada Yo soy su marido 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 Yo soy su marido